Hola, mi nombre es Jasmine, bienvenidos a mi canal. Hoy les presento a alguien muy especial para mí, mi Mayra. Hola, hola. Hoy les presentamos una receta de Puerto Rico, se llama... Limber de coco. Sí, el sabor es de coco, pero la receta se llama Limber. Y pues sí, es algo como un Italian Ice, se hace en un vasito, se pone en el freezer y se deja mínimo por como 6 horas, o es un helado, muy rico, se hace de diferentes sabores, sabores como cereza, uva, maíz, parca... ¿Cuál es tu favorito? De vainilla. De vainilla, ok. Pues sí, vamos a empezar, es súper fácil, súper rey true, como me gusta decir. Y otra vez, para decirles, esta es la manera que nosotros lo hacemos, hay diferentes maneras de hacerlos. Entonces, si no te gusta de esta manera, hazlo de otra manera, busca por Google, como sea. Ya me dejaron un comentario en mis otros videos de mis recetas, que así no se hace, esto y lo otro, pero es como yo lo hago, ok. Entonces, espero que les guste, no se les olvide suscribir, suscribir... Suscribirse. Suscribirse y like y dejar un comentario, gracias. Ok, entonces estos son los ingredientes, enseña lo que hay, mami. Bueno, tenemos a él la crema de coco, en este caso Coco López, y tenemos la leche de coco, tenemos agua, azúcar y canela para un toquecito. Sí. Entonces, lo que tenemos aquí es los ingredientes, estos dos, que se usan, la agua, pero esto es opcional. Tenemos los vasos, y esto también sería mejor si fueran estos vasos como de 6 onzas o 8, pero estos son muy grandes. Entonces, vamos a usar estos, que me quedaron de una fiesta, y también son muy anchos. En realidad no tenemos los vasos que usualmente se usan, pero por esta receta, me imagino que estos serían mejores. Y tienen que ser plásticos, porque el truco de hacer los limber es que para comérselos, tienes que presionarle al vaso aquí, y sale para arriba, y los voltean. Pero yo les voy a enseñar más luego cómo salen y cómo se comen. Pero por ahora, permiso que tengo baby duties. Aquí estamos echando la lata de agua, que se utilizó la medida de la leche de coco, y la dejamos ahí, casi al punto de hervir. Le vamos a echar el agua, que se calentó casi bastante caliente, como se ve, estaba bastante caliente, y ahora vamos a licuarlo. Bueno, aquí tenemos los vasos de 9 onzas, y vamos a ver cuántos podemos llenar. Aquí. Wow. Esta receta también, como les dijimos, se puede hacer de otras maneras. A alguna gente le echan el agua de coco, que sería mejor, ¿verdad? Pero yo no tenía. So, usé agua regular, que también se usa con solamente ese tipo de agua otra vez. Hay diferentes maneras de hacerlo. No hay una mejor que la otra. Espérate. Se puede hacer con coco de verdad, obviamente, con leche, si no quieres usar la agua, como ustedes prefieren, ¿verdad? Hay muchas diferentes recetas. Mira, aquí usamos vasos de 9 onzas, y no le eches canela en la mía, por favor. Como a mí me gusta la canela, yo le voy a echar al mío, canela, un poquito. Bueno, encima sí, pero no lo mezcle. En el caso, no. No, para cuando se terminan, yo creo que cuando está frizado, congelado, entonces se le pone un poquito arriba. Ahora yo lo muevo porque me gusta la canela. ¿Cuántos salieron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis salieron de 9 onzas, pero si usan vasos de 5 onzas, salen como 9, ¿verdad? Y si quieren duplicar, pues, las recetas, pueden salir 12 con estos vasos de 9 onzas. Ahora esto se pone en el freezer. Sí. ¿Pero los tapas con aluminio o con...? Por varias horas. Sí, sí, sí. Se va a poner en el freezer por varias horas, entonces vamos a taparlo con... Se pone lo mínimo 6 horas, pero lo vamos a dejar hasta el próximo día porque ya son... ¿Qué hora es? Son las 6 de la tarde. Entonces nos vamos a esperar hasta las 11, 12. Así es. Mañana te vamos a enseñar el resultado, pero así es como se tapa. Los tienen que tapar. Si se va a poner en el freezer con carne, con otras cosas que hay, se tienen que tapar. Ahora, si vas a usar un freezer que no tiene nada, pues, si quieren dejarlos así, está bien, pero siempre se tapan con aluminio, papel de aluminio o con este papel plástico. Puede ser cualquiera de los dos. Como ven. Aquí se va a cubrir, cosa que, pues, no... Se protege de olores en el freezer también, ¿sabes? De otras cosas que se ponen en el freezer. Y aquí tenemos uno ya. Ok, so... Y vamos a hacer lo mismo con todos. Vamos a hacer lo mismo con todos. Otra vez, 6 horas mínimo, si no, más de 6 horas, 8, como sea. Tienes que chequear a ver si tiene la consistencia de Italian Ice. Y le vamos a enseñar el producto final, ya cuando terminamos, ya lo vas a ver ahora. Espero que les guste. Y, pues, sí. No se lo olviden, dejar un comentario. Gracias. Y likes. Un tip, cuando vas a hacer... Lindbergh, asegúrate que tienes espacio en tu nevera, porque yo obviamente no tengo. No hay. No hay. Mira, mira lo que tenemos aquí, relleno de papas. Oh, my God. Pero esos no son los, tú sabes, hechos de... De... ¿Cómo se dice? Scratch. Eso es un frisado. Pero, anyways, mira. Qué problema, qué dilema. Qué vamos a hacer. Vamos a hacer espacio. Solo le quería dejar saber que tienen que asegurarse antes, porque ahora estamos chavados. Ok, bye. Vale. Ok, sí, aquí está el de mi mamá, que aquí hizo canela mezclado en el de ella. El mío está regular, solo coco. Y le voy a echar encimita el canela. Ok, so, como pueden ver, tienen que presionar el vaso en la parte de abajo. A veces están muy congelados y se necesitan desfrizar un poquito. Pero, mira, el mío salió rápido. Y, lo que voy a hacer es que lo voy a voltear y te voy a enseñar. Ok. Ok, so, así se ve cuando se voltea y así se come, se chupa. Rico. Y, también se puede comer con una cuchara, pero en realidad nadie se la come con una cuchara. Y déjame decirte que yo no pensé que iba a salir tan rico. Hay diferentes recetas. Recetas, la que usamos nosotros era la que se mezcla con agua. Y yo pensé que la mezcla con agua no iba como que salir muy bien. Pero sí, está súper rico. Aunque le echamos agua, sabe brutalmente a coco. No sabe como, no sabe aguado ni nada. Y la crema de coco es dulce. Sí, sabe mucho, 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 bastante a coco. Está riquísimo. La vecina de mi abuela en Stone Street en Newark. Si ustedes saben, la calle de Stone Street en Newark, New Jersey. La vecina de mi abuela siempre vendía limber de diferentes sabores. Y yo me recuerdo que yo con mis primos siempre le pedíamos a abuela y abuelo una peseta. Para ir a comprar, no sé si era 50 centavos o una peseta. Creo que era una peseta, pero no estoy segura. Y pues sí, ella siempre tenía de todos los sabores. Y pues yo no sabía si iban a salir tan ricos como ella lo hacía. Porque de verdad que ella era una profesional cuando se trataba de los limber. Y pues sí, salieron súper ricos. Déjame saber si lo intentaron o si los quieren intentar. ¿Y cuál es tu sabor favorito?